El futuro está en el campo, el futuro está en el campo Falta conciencia colectiva, falta conciencia colectiva Ay, 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 a falta conciencia colectiva Desalmado extractivismo, desalmado extractivismo En espacios campesinos, en espacios campesinos Ay, Colombia, en espacios campesinos Ya se fue la guacamaya, ya se fue la guacamaya Problemática en la jungla, problemática en la jungla Ay, Colombia, problemática en la jungla La barbarie no concluye, la barbarie no concluye Se le da la espalda al campo, se le da la espalda al campo Ay, 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 a se le da la espalda al campo Los sectores vulnerables, los sectores vulnerables Debían ser considerados, debían ser considerados Ay, Colombia, debían ser considerados Consolidan latifundios, consolidan latifundios Oligarquías carniceras, oligarquías carniceras Ay, Colombia, oligarquía carnicera Trabajo para los pobres Trabajo para los pobres Una reforma agraria Una reforma agraria Ay, Colombia, una reforma agraria Tantas cosas que despistan Tantas cosas que despistan Y cuán pocas son vitales Y cuán pocas son vitales Ay, Colombia Y cuán pocas son vitales La reforma agraria